Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, el envejecimiento es un proceso de cambio constante que tiene lugar a lo largo de toda la vida. Es un proceso personal y multidimensional en el cual intervienen factores como la genética, la herencia, hábitos de vida, higiene, actividad y alimentación, pero también el medio ambiente, la cultura y la educación, así como las adaptaciones que se producen en nuestro organismo con el paso del tiempo. De tal manera, reviste de gran importancia los hábitos saludables a lo largo de toda la vida para conseguir un envejecimiento en óptimas condiciones. Todos deseamos llegar a la vejez con buena salud, un bajo riesgo de enfermedad y con excelente estado funcional tanto físico como mental. Si le añadimos la consecución de una actitud positiva ante el propio proceso de envejecimiento y una vinculación y participación social activa, conseguiremos el envejecimiento activo, al cual hace mención la Organización Mundial de la Salud en su documento envejecimiento activo, un marco político, al cual define como el proceso de optimización de las oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas se envejecen. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados. En general, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que en comparación con los adultos mayores menos activos, hombres y mujeres, las personas mayores físicamente activas presentan una mayor salud funcional y menores tasas de mortalidad por causas como hipertensión, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2. Se deben entonces potenciar políticas partiendo de los beneficios que reporta el mantener una vida activa a lo largo de todas las etapas para envejecer de forma progresiva y activa, de tal manera que cuando la práctica diaria de actividad física o deporte pasa a formar parte de los hábitos diarios, la sociedad en su conjunto habrá conseguido un reto importante y en consecuencia se verá reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, así como en una disminución de los gastos en sanidad y servicios sociales. Es por ello y en este marco que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática emitirá su voto a favor de la presente iniciativa, pues consideramos que las reformas a los los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte tienen por objeto impulsar políticas sociales y proyectos interdisciplinarios que promuevan programas de cultura física y deporte específicamente para la población adulta mayor, con la suficiente variedad para atender las diferentes realidades, expectativas, necesidades y motivaciones de este colectivo de edad. Es cuanto.